Yo nada más me quedé con las ganas de tomarme una foto junto al avión presidencial. ¿Y saben para qué? Quería tomarme la foto. Para que viviera yo así, pequeñito, porque eso es para pequeños faraones. ¿No tienes una foto del avión ahí? Se pone uno ahí y se ve uno muy pequeño, aunque dice que la grandeza de las mujeres y de los hombres se mide de la cabeza al cielo, no del suelo a la cabeza. ¡Gracias!